Música Cordial saludo a todos mis docentes, madres de familia, estudiantes, secretarias y secretarios generales de la tradición educativa de Abraham en su día especial de la mujer. En estos pequeños segundos he querido expresar la grandeza de todas las mujeres en nuestra sociedad en la que hoy he querido compararlas con este ramo de Robert por su belleza, por su sabiduría, por su ternura, en la que trae tantos frutos en este mundo cada vez más inspirados en ustedes. Mis felicidades y bendiciones para todos, se les quiere mucho. Buenos días, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, envío un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a las niñas, adolescentes de la institución educativa Bajo Grande, a las compañeras docentes, a las mujeres de Bajo Grande, del Templo, del Silencio, de las Aguaditas, de los Venados y del Pueblo. En este día especial quiero dedicar este poema titulado Mujer de Mil Caras Mujer de Mil Caras, que trabaja, da la batalla, mujer fuerte, mujer madre, que supera cualquier sufrimiento, que ama con pasión, con ternura y con verdad, que enseña a su marido el difícil arte de conducir la relación familiar, mujer trabajadora, que nunca se rinde, responsable y emprendedora, no importan las horas de la jornada, no importa la dura faena, ella siempre tendrá en su rostro una bella mirada. Mujer amiga, siempre al pendiente de sus amigas, que se entrega con sinceridad al difícil arte de la amistad cultivar. Mujer de cualquier raza y color, a ti mi canto y homenaje. Mujer madre, esposa, hija, amante, amiga, anciana, niña, joven, mujer de mil colores, mujer como las flores, mujer de mil aromas, a ti mi canto en este día y todos los días del año. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Quiero aprovechar este momento para dar un saludo muy, muy especial a todas las mujeres de nuestra querida institución educativa aburrante, especialmente a nuestras niñas, a las madres de familia y a nuestros compañeras docentes que están poniendo todo para que este año sea un año de victoria. Adelante compañeras, feliz día. Para los seres más nobles del mundo, las mujeres. Me quiero expresar muy bien a quien es el mejor ser. No hay nada que la iguale, me refiero a la mujer. Ellas son lo más preciado que Dios ha podido dar. Siempre enfocadas al bien y jamás hacen el mal. Me dio una como madre, la que al mundo me trajo. También otra como hermana, aunque pasamos trabajo. Una esposa como ejemplo y tres hijas para mostrar. Una nieta que se crece para que no pida más. En mi trabajo docente, me siento bien despachado. Con ese gran ramillete que Dios me ha revelado. Las quiero felicitar en este grandioso día. Y que sus vidas sean buenas como yo siento la mía. Gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes. Soy el profe Octavio. Quiero enviarte un saludo de felicitaciones a ti mujer. A ustedes que gracias a ustedes somos quienes somos. A esas esposas, madres, secretarias, profesoras, campesinas y a todas aquellas mujeres que ocupan o tienen una labor importante en nuestra sociedad. ¿Qué más que ser la guía y horizonte de muchos de nosotros? Entonces, estas son unas felicitaciones en este día tan importante que es el Día de la Mujer. Muchas gracias por asistir. Todos las queremos mucho. La noche me sorprendió mirando el atardecer. Será porque ya llegó el Mes de la Mujer. Una copla dedicada a cada una de mis compañeras. Marzo, el Mes de la Mujer. El Día 8, Día de la Mujer. Mi saludo afectuoso y muy fraternal para todas y cada una de ellas. Mis más sinceras felicitaciones por ser ese ser maravilloso, por ser mujer. Desde la distancia, un fuerte y caluroso abrazo. Pidiéndole a Dios que las proteja y las bendiga siempre. Buenas. Felicitaciones a todas las mujeres de INEVAD en su día. Para todas las mujeres de Córdoba, de Colombia y del mundo en general. Para mí, la mujer es el ser más querido que hay sobre la paz de la tierra. Un abrazo y un beso desde la distancia. Las quiero mucho. La mujer es un ser esencial para la sociedad. Ellas aportan equilibrio, paz, sabiduría y alegría. Son fuente de inspiración y el aliciente para un mundo mejor. Es por esa razón que en este día tan especial, queremos resaltar a nuestras mujeres INEVAD. Profesoras, alumnas, secretarias y madres de familia. Pues ellas con su comprensión, apoyo y empeño contribuyen día a día a lograr un mundo mejor para todos. Por esa y por muchas cosas más, feliz día de la mujer. Feliz día de la mujer. Hay muchos motivos para celebrar el día de la mujer. La mujer juega un papel importante en la sociedad. Además de ser madre, líder y emprendedora, defiende sus derechos y a los suyos. A mis compañeras de trabajo y alumnas, les mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos podamos encontrar. Cuídense y un beso. Hoy que se celebra el Día Nacional de la Mujer en mi patria, Colombia, quiero extender mis brazos y darle un abrazo gigante a todas las mujeres INEVAD. Desde las niñitas, desde el preescolar, las niñas de la primaria, las niñas del bachillerato, fecundaria y media, madres de familia, profesoras INEVAD, un abrazo gigante. Son ustedes unas berracas que han sabido llevar la educación de toda la familia en sus hombros. Entonces, mil y mil felicidades. Para complementar este mensaje, les quiero dedicar un espaciecito de un texto que dejó nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, a la mujer inteligente, que son ustedes las mujeres INEVAD. Todas, desde las niñas más pequeñitas hasta las madres de familia, ya que son abuelas. Entonces, para todas, mil y mil felicidades. Hay cuantos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas. Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida porque esta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear, ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti, y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarle el camino a nadie, quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio, Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve de violencia de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana y ella. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad. Pero no es víctima, es sobreviviente. Hola, hoy quiero dedicarle este pequeño espacio al ser más querido, al ser más maravilloso, al ser más lindo que Dios ha creado sobre la tierra. Ahora, eres tu mujer, afortunado de la vida, conocerla en toda su faceta, como madre, como mujer, como hija, como amiga, como compañeras, como alumnas. Quiero decirles que tan importantes son para nosotros, para la sociedad, para el mundo entero. Hoy en su día, dedicarles estas pequeñas palabras, y no solo sería un día para honrarlas, sino toda una vida para amarlas. Ustedes merecen lo mejor, son un ser maravilloso. De parte del profesor Luis Felipe, reciban desde la distancia un fuerte abrazo de corazón. Les quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!